¡Gracias! porque son de los primeros porque ahora mismo es que no hay todavía pero yo como tú querías que fueran del huerto pues he podido lo que había no pudo coger más porque no había más ya lo tienes aquí muy chulo muy pequeñito sí, pero para rellenarlo nuestra repeta hoy va de calabacines relleno ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿estáis bien? y ya, bueno pues nada ya sabéis hoy se va a ir a poner bueno por los calabacines venga, esto alimenta poco, ¿eh? vamos a ver lo que le metemos vamos a ver lo que le metemos para que nos alimenten nos vamos para la cocina venga, a la cocina ponte la bata, yo ya la tengo hace rato hombre, que no la iba a llevar a la bata al huerto ¿está bien? encima que me han llevado ahí haciéndome un favor al huerto, ¿no? en el coche en el coche me han llevado el coche de tu ligue el coche de tu ligue el ligue no tiene coche no me diga hombre, pues te tienes que buscar un ligue que tenga coche bueno, pero que voy a hacer si ese no tiene coche te lo voy a hacer me tendré que buscar otro que tenga coche o el patinete o el eléctrico claro, ahora está de moda bueno, empezamos empezamos venga, vamos a empezar ¿estais bien? si, seguro que si mira nosotros que estupendas estamos y la maría yo genial estamos contenta contenta porque vamos a empezar otra cosita y porque viene ya el veranito uy, yo ya me quiero poner morenita ya mismo me voy a sevilla que quiero ir monodita cuando pase todo esto claro que si bueno, pues vamos a decir los ingredientes que hoy va la cosa de calabacines relleno que están súper ricos de verdad hacerlo que de verdad que es bueno pues nada, necesitamos 6 calabacines si son chiquitillos mejor necesitamos champiñones bacon cebolla puerro ajo perejil yo digo la sal esto jengibre menos mas ya se decirlo aceite de oliva la bechamel hecha de la casa si, ya está hecha de esta mañana para de las señores sabés que esta mañana a mi no me llame señora hoy a mi no me gusta me llame señora no, no, no y sabés y sabés y sabés eso y sabés y queso rallado palo alto eso y mucho cariño también que hay que ponerle hay que ponerle mucho cariño venga, vamos a coger yo te enseño como lo hago y tu también lo haces me ayudan no, claro le corto esto que para mis conejitos les encantan vamos allá con los conejitos esta tiene una tarea con los conejitos que a mi me tiene ya mosqueda jajaja con un conejito ahora hacemos esto le quitamos un poco el centro le cortamos para que no reparte por la mitad no pues perdiste a medio frango así ¿cómo? si esto es para hacerlo con el ¿tú qué vas a perdiste? si tú eres catalana si las catalanas no os perdiste a ir nada ¡ay, qué famos! oye, de eso nada que yo soy catalana con mucha honra y catalusa también porque mis padres eran... pero ¿no ves? que yo me pensé que iba a tirar calabacín sí, hombre, voy a tirar calabacín ahora yo te lo voy pelando pero espera un momento te lo voy pelando no, si no hay que hacerlo así hay que hacerlo como una barca hay que hacerlo como una barca como una barca, velera ya verás tú esta ¡uh, qué chulo va a salir eso! claro, luego esto se rellena anda, ya tenemos la comida mañana sí, te voy a dar dos ¿qué te crees que te voy a dar dos ahí? ¡soma mucho! ya está ya lo he dicho nada mira cómo tiene que quedar como una barca, ¿ves? así venga venga ya está ya tenemos el último ¿veis? todo en forma de barquita y ahora nos vamos a poner un poco en agua para que se cuezan un poco un poco que se cueza para poderlo rellenar y meterlo al horno ¿vale? ¿veis? esto es un descorazonador ¿no? descorazonador ¿cómo se dice? dilo rápido descorazonaría descorazonador descorazonador venga, inténtalo ahora vuelvo descorazonador descorazonador ya no lo digo porque no sé decirlo que no, que no es para quitar los corazones eh, he vuelto ¿qué? dímelo descorazonador ¿eh? muy bien muy bien es que es una palabra de aquí a un rato te lo vuelvo a preguntar no, no, no sí, sí, sí es para quitar los corazones del medio de la manzana de todo lo que queráis en medio para rellenar la manzana ¿pa' tú? sí eh, bueno pues nada ya hemos hemos lavado esto y ahora vamos a echar un poquito de sal al agua que he puesto aquí en la olla déjame que haga algo yo sí espérate me he echado tú yo lo voy a echar María porque es que si no esta mujer no me deja de hacer buena que sí, que sí se tiene que hacer ahora ahora cuando lleva un poquito esto se hace muy rápido ¿y algo más? sí ahora vamos a picar todo lo vamos a picar todo y lo vamos a dejar y vamos a hacer como pues una salsita aquí un sopito Isabel lo puedo picar aquí la cebolla sí yo voy a picar esto es lo del calabacín lo que ha sobrado del centro yo voy a picar los ajos aquí sí junto con pues la cebolla ¿veis? pequeñito esto es mío porque es como 8 o 10 pinches por hoy mi topamiento bueno porque es una receta de las mías así muy saludable muy sana es nueva es nueva esta receta lo único que lleva es el bacon pero si eres vegetariana o eres no sé vegana pues simplemente me quité el bacon me podéis añadir quinoa lo que vosotros queráis yo lo hago así porque está muy rico y quiero que lo veáis con el bacon bueno déjame aquí esto ahí está el puerro la cebolla y el ajito porque lo está picando la perejita y el perejín y el perejín y el perejín el perejín pobrecito o sea que dan lo alto pero es que han metido mucho bueno igual no vale mucho que poco no y estos son los champiñones que hay que cortarlos pequeñitos si quieres se pican así no no yo los pico así estoy terminando de picar el bacon y ya lo dejamos aquí y ya vamos a empezar a sufrir todo todo lo que tenemos picado espera es que no lo he hecho mucho vamos a empezar a sufrir esto echamos un poquito de aceite de oliva bueno para sufrir echamos un picadito la cebolla la cebolla el ajo y el ajo pomeo muy bien aprobada aprobada y un poquito de sal ahora le ponemos un poquito de sal y dejamos que se socia un poquito y esto los calabacines ya nada le faltan dos minutillos y ya están tiernecitos tiernecitos también lo he puesto que no es un poquito de sal y bueno se socia mejor esto está ya se ha frito un poquito y vamos a echar el calabacín venga Pepi que no falte de nada ahí claro que no ya está ya está el piñón no aún no la gallata me pisa un poquito de sal sí uy ¿estás o no? si no era ¿tú no tienes la tensión alta? no yo tengo azúcar se puede por eso echar se puede dar para el café el azúcar pues no los calabacines ya estarán la sal sí la sal hay que tener mucho cuidado porque va a nuestra salud luego tenemos la tensión alta eso ya está ahora lo vamos a sí ya está ahora echamos el champiñón ay el champiñón el bacon antes que el champiñón porque como luego el champiñón echa cargito pues para que se sortía primero esto colorcito tiene más bueno puede súper bien eso tengo una pinta que no veas ¿tú lo vas a hacer no Pepi? yo sí tú no lo sabías así no lo sé de otra manera otra forma pero así está muy rico porque estos son de las formas de la chave para los que el italiano no es el bacon tendrían que quitarle el bacon yo cuando lo hago para ti le quito el bacon le pongo quinoa yo hago guisante con esto con jamoncito claro y tanta miel la verdura no te lo puedes comer bueno si te muere ya no te lo puedes comer es que la verdura la verdura no me gusta a mí mucho ¿me has oído? sí que si te muere no te lo puedes comer claro entonces cómo va a estar que te muere no te muere un poquito así y ya echamos el champiñón dices esto es una cosa muy ligera yo no veo que esto sea como una liebre ligera corriendo no es como un... esto es... todas las cosas tienen su punto claro y tienen su tiempo claro pero a mí no me digas que esto no es sencillo que sencillo sí pero tiene su tiempo claro se tenga que el tiempo de sofreír claro su cariño si no lo he visto y no lo he visto y ha hecho no puede ser ahora le he hecho espera está muy bajito el jengibre un buñalito para que realte los sabores un poquito un poquito solo de pimienta ¿tú crees María que esto le ha llegado a gustito? claro es que es muy fuerte tú sí que estás con gustito te gusta mucho el gustito a ti anda ay ay el gustito ya está un gustito tú no sabes que lo decimos con tu mamá yo peor peor pues no decís otra cosa peor peor oh cómo está la sevillana madre hombre todavía me siento yo joven hombre yo me siento joven todavía sí a ver si los cacharos se ponen viejos como la niña del tío Bentejo tenía 80 años y era una niña pero ya está tú igual niña del tío Bentejo le decían niña María anda que no van a estar buenos los calabaceres mañana eh no porque yo esto no los vamos a cenar esta noche ¿no María? sí claro y tú no los vas a cenar claro esto es verdurita vaya que con esto cojo un ortoño vaya bueno ya lo tenemos el sofrito veis ya lo tenemos lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a poner los calabacines ponemos así toma que ya te han ocurrido porque es que si no tenías agujita adentro te cosé muy bien eres un pinche extraordinario claro eso lo comiste lo comiste pero por favor por favor de lo mejor de lo mejor y ahora lo vamos rellenando esto es delicado de cen dame aquella cucharita si quiere y dale uno si quiere sí ayúdo sí pon la salte ay que me llama pon la salte aquí mira casi una cucharita más pequeñita quedaría mejor si veis con unas cucharitas pequeñitas va mejor veis así veis que es mucho mejor ya los tenemos rellenos ahora le vamos a echar el bechamel vosotros sabéis hacer el bechamel ¿no? mantequilla yo le pongo un poquito de aceite luego le hacemos como un ruz que es con harina ¿vale? y luego cuando ya lo tenemos bien basadito el ruz pues le ponemos la leche vamos deshaciéndola ¿eh? y luego ya le ponemos nuestra pimienta sal y no es moscada ya tenemos una bechamel que la podéis hacer hoy para mañana lo podéis guardar ¿qué pasa? que se espesa pues le echéis le echéis calentita la movéis y ya lo tenéis ahora bueno pues nada vamos a echarle el bechamel despacito ¿eh? pues así con toros y luego pues le ponemos queso rallado que bueno sí tenemos que haber hecho más claro ¿no? porque lo has probado y te ha encantado ¿eh? si es que está muy bueno venga ya acabamos vale ya lo tenemos y le echamos un poquito ¿eh? a ver que yo te voy a para echarle yo un poquito espera espera para asamilarme yo sí pero no espera no no ya la harás con los tuyos espera es porque si la echas mucho se queda majo ¿ves? así poquito con cuidadito ¿ves? ya está ahora ¿qué hacemos? lo llevamos a gratinar que se derrita el queso y ya lo tenemos lo emplatamos en nada en un santiamen venga ahora muy bien muy bien pues nada ahora volvemos bueno pues ya está ¿qué os ha parecido? muy fácil pues nada con el sofrito y el toque del bacon con el champiñón están buenísimos de verdad de verdad que os van a encantar y súper eso fácil pues nada chiquillos ahora lo que nos falta es emplatarlos que los vamos a emplatar muy buenos muy buenos y también económicos ¿eh? porque y más si te los regalan y vienen del huerto ¿cómo va esto? pues ya está vamos a emplatarlo no no se cae no se cae no se cae pues ya está y ahora lo terminamos de emplatar bueno pues ya lo tenemos ya lo hemos emplatado el toque rojo para que resalte que la vista hace mucho ¿eh? la comida mucho si entra aquí entra por aquí si no entra por aquí no entra por aquí eso es un dicho pues bueno pues bueno lo he dicho que lo hagáis que os va a encantar y que si os ha gustado dadle al like si no estáis suscritos suscribiros pues encantará nuestra cocina que es muy fácil saludable vamos recuperando recetas de pueblo y bueno de todos los sitios de todos los sitios y nada que estamos súper contentos de que estéis ahí viendo nuestra receta y que ha sido mira he treinado una bata hoy para los calabacines he treinado mi bata de mochuelos de estos que son búhos búhos bueno pues búhos también conocen y dicen estos mochuelos pues en el mío son búhos nada muchos besitos y hasta la próxima adeo adeo para los que nos conocen para los que no nos conocen para todos calabacines rellenos ingredientes 6 calabacines pequeños 200 gramos de champiñones 3 tiros de bacon una cebolla un trocito de puerro un ajo jengibre comino pimienta comino al gusto sal y aceite de oliva virgen extra bechamel y queso rallado pues bueno de verdad que os va a encantar que están riquísimos y que lo hagáis hasta la próxima besitos os quiero adiós 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 adiós